Buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia, también le damos las gracias a la taberna gourmet por cedernos el local para la presentación de Beto y de Hostelux Friaza, aparte es un colaborador nuestro y un patrocinador nuestro que colabora siempre con nuestro club. Primero también disculparos por la no presencia o la ausencia de Duspada que por motivo de última hora no ha podido asistir. Estamos en la presentación de los primeros jugadores de esta temporada de Beto a mi derecha y de Hostelux Friaza a mi izquierda. Beto procede del Getafe, el año pasado hubo división dejándonos unir, es un lateral derecho con bastante recorrido hasta los últimos cuatro años en la cantera del Getafe. Un jugador que ya seguíamos por varios informes y también presencialmente lo hemos visto y bueno, un jugador que tenemos mucha proyección en él, mucho futuro en él, mucha ilusión y un jugador que como he dicho antes, es un jugador de lateral derecho, con bastante recorrido, intenso, intenso perdón, que defiende bastante agresivo y bueno, y tiene un buen trato de golón y sobre todo pues con su cualidad de recorrido es un jugador que llega bastante al área rival. Y a mi izquierda pues tenemos Celu Friaza de 21 años, que es delante de los centros, los dos últimos años están en el Chell y Citano, el año pasado jugó muy poco por el tema de las lesiones que tuvo, el año anterior 21-22 debutó en el primer equipo de Copa del Rey contra el Real Madrid y es un delante de referencia, también tiene muy buen nivel técnico, con bastante gol, buena zancada y bueno, desde aquí desearos bastante suerte los dos, vuestra suerte será la nuestra y desearos muchos éxitos y mucho futuro. Pues para mí es un reto, bastante bonito la verdad, estoy muy agradecido con la confianza de la dirección y del cuerpo técnico y poder devolver al Jerez Deportivo donde se merece, luchar por estar arriba y dar lo máximo de mí, aportar todo lo que pueda tanto al equipo como al club y darlo todo la verdad. Pues soy un delantero de referencia, me gusta también salirme de vez en cuando del área y poder tocar el balón, ya está en trato con él y aparte pues rematador, finalizador y buscar algo dentro del área, sea como sea. Sí, salí de un ligamento cruzado, lo tuve el 5 de mayo de este año anterior, no, del pasado me operaron, salí en enero, logré jugar cuatro partidos y en el cuarto tuve un problemilla en un choque, me dañé otro ligamento y he tenido que estar otros dos meses parado y a partir de ahí ya tuve muscular, el tobillo no... Claro, no he llegado a coger ese ritmo, entonces pues los músculos y las articulaciones lo he ido notando. Ahora vengo de un verano completamente preparándome y me noto bien, fuerte y con muchas ganas. Eso te quería preguntar, vienes con toda la hambre del mundo después de tanto tiempo. Lógicamente, es lo que más me gusta del fútbol y vivo por y para ello, intento darlo al máximo y eso, ha sido un largo proceso de trabajar conmigo mismo, sobre todo también mentalmente, porque es duro, entonces ahora vengo con muchísima hambre y con muchísimas ganas. ¿Tienes una experiencia en el ECHI? ¿Qué ha supuesto que ha sido simpático con los futbolistas? ¿No crees que alguna no te da a los equipos? Pues, aprendizaje también, porque lógicamente te enseñan cosas con las que tú llegas allí y no tienes vista, o son simples detalles de perfilarte, de marcación dentro del campo y eso, sobre todo mucho aprendizaje y también fortaleza mental, porque era la primera vez que salía fuera de casa y eso te hace coger cierta madurez y mucho aprendizaje, sobre todo. Sí, lo que ha pasado en Real Madrid, que es un proyecto también importante, que no te sentiste de partidos. Pues muy bien, recompensado por todo el trabajo que intento realizar y dar el máximo de mí cada día y eso, lo sentí como una recompensa a todo eso y eso, orgulloso de poderlo haber conseguido y muy agradecido, la verdad. ¿Ayer fue el primer entrenamiento, doble decisión, la primera sensibilidad con el resto de compañeros? ¿Qué tal una partilla mejor? Pues muy bien, la verdad. Nos han acogido bastante bien, tanto como los que ya estaban como los que hemos llegado nuevos. Hemos hecho buenas migas, todos muy simpáticos, muy acogedores y en cuanto a temas deportivos, bastante bien, mucha intensidad. Nos veo a todos con bastante hambre y eso es bueno. ¿Lucha la lucha cambiada? Da lo que considero que tiene que dar, bastante bien, la verdad. ¿Y el objetivo? ¿Es el objetivo, pelear por el ascenso? Objetivo eso, estar arriba lo máximo posible y luchar semana tras semana, no dejarnos llevar por que a lo mejor vayamos bien y ir semana a semana trabajando con cada equipo que nos toque, trabajar para ese equipo, ir a muerte y ir semana a semana ganando y a tope. ¿Cómo ves un poco la categoría? Pues bien, lo veo bastante bien, ya he estado los dos años anteriores en el Isitano jugando en tercera, allí de Valencia. Y sé que también es una de las más fuertes, la de aquí también. Y veo eso, veo que puede haber competitividad, pero a priori debemos de luchar por estar lo más arriba posible. No parece igual, o sea, la juventud que hay en la plantilla tiene que llegar a todos los jugadores, ha llegado un poco el Julio, que le da bastante veteranía y experiencia a la plantilla, pero soy un equipo de una media edad muy baja. Entonces, si eso es un handicap o jugador contrario, es bueno. Yo creo que puede aportar, porque tenemos jugadores también muy veteranos, pero que conocen la categoría, que el año pasado estuvieron jugando en segunda federación y tras un año complicado saben lo que va a haber. Y por tanto, tienen esa experiencia. Y al aportar esa juventud creo que puede dar ese dinamismo al equipo de hambre, de ganas y de venir a por todo, que puede ser bueno. ¿Y qué mensaje le mandaría a la Oremaster a su adopción? ¿Ayer porque no se pudo poder en ese ánimo deporte? Había bastante público. Pues eso, que a nosotros nos encanta que vengan a vernos, animarnos, que estén con nosotros en todo lo que puedan y que nos animen. Que nos hagan tener esas ganas que ya tenemos que tener de por sí nosotros mismos, pero que si encima nos alientan, pues mucho mejor. Bueno, primero de todo, buenas a todas, gracias por estar aquí. Y para mí supone un nuevo reto, con muchísima ilusión. Y hacer lo máximo posible para estar arriba y luchar todo. Bueno, pues como ha dicho mi compañero, pues la verdad es que te enseñan detalles que te pueden mejorar, te pueden hacer mejor, que te marcan la diferencia. Y pues eso, básicamente. Pero bueno, he estado en una cantera de nivel, porque creo que me han empatado por el Atleti de Madrid y el Real Madrid. En fin, que tienes una formación importante también en esa cantera. Sí, estuve dos años en el Madrid, cinco en el Atleti y cuatro en el Getafe. Y sí, la verdad es que he tenido muy buena formación y he aprendido muchísimo en todas las canteras. ¿En qué posición te ves tú mejor? Yo me veo mejor de lateral derecho, pero si me están de central, pues todo mejor de central. Pero yo me veo mejor de lateral derecho. Bueno, pues como ha dicho antes, pues un lateral con bastante llegada. Y yo me considero muy fuerte defensivamente, la verdad. Y pues de vez en cuando, pues también me puedo meter dentro para asociarme por dentro. Me gusta mucho meterme por dentro. Tu primera experiencia como senior, si no me equivoco. ¿Qué implica para tener que jugar en un estadio como el principal de Chapin? ¿El técnico con lo que llenamos en el club? Bueno, es flipante por así decirlo. Ayer la afición increíble. Yo voy a dejar todo para tener la afición contenta, al máximo. Y muy feliz, la verdad. Normalmente algunos jugadores con tres respetas pueden decir que sabemos a dónde venimos, que ya nos han explicado un poco. ¿En ese sentido te han dicho a cuál es el partido? Sí, sabemos de aquí donde venimos y hay que dar el máximo, pero no mucho más. ¿Y con 12? Bueno, no sé, hay que ir partido a partido. Hay que ir ganando lo máximo posible. Hay que estar luchando por el puesto de arriba, sí o sí. Y esa, vamos a decir, presión o responsabilidad de estar en el lado del puesto de arriba, ¿creeis que va a pesar o va a ser una motivación más? No, no creo. Eso, es una motivación más. No creo que nos pese. Tenemos que dar el máximo cada semana, entrenar al máximo para mejorar y los resultados vendrán solos.